Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de Paper Mario, la puerta milenaria. Déjame decirles que si les gustó el video pueden darle click al botón de me gusta y suscríbete si es la primera vez. Ahora estamos contra Bumbaba, el hermano de Bumbaba, que me ha derrotado varias veces. Dos veces más bien, ahora tiene, y ya conocemos todos sus movimientos, arde y ahora vamos con el martillazo. Y como le queda, poco para acá, ya no le queda nada y hemos acabado con Bumbaba, yo derrotado por unos vulgares gusanos. Y acabamos con Bumbaba y nos hemos aumentado el nivel. Y esta vez es un cofre de tesoro. Ah, una estrella, una llave estrella. Vaya, vaya. Tal vez si me precipité después de todo. Ahora, vamos a guardar la partida en el momento en que hemos derrotado al terrible Bumbaba. Digo, Bumbaba, que diga. Siempre se me olvida. Tengo, sí que tengo, vaya memoria que tengo. Y ahora sí. Vamos a seguir el camino. Hay muchas... Y... Ábrete, sésamo. Y... Uy, un chomp, casi me coge. ¡Olé! Esta vez sí sabemos cómo esquivar a estos enemigos. Uy, ¿y este monstruo? Bueno. Vamos, ahora sí. Bueno, ya no necesito... Ya no necesito presentar esa piedra porque ya lo hicimos antes. Cuando no sabía... El asunto. Ahora sí. Vámonos. Vámonos a nadar... En barco. ¡Vámonos! Y... Llegamos hacia esa torre. Hacia esa torre. Y vámonos por... Diversas puertas... En busca de las llaves... De algunas llaves. Vamos a ver qué es lo que dice. Al fondo. Al fondo. Al fondo. Salta y verás. Al frente. Al frente. ¿Qué? Está bien. Para más. Unua. Falta. Ai. Unus. Ampl�os. Meu,う Thirty. A droite. La nación. Un Múl. Ampl�os. Hemos engrasado todos los objetos Al fondo se refiere al bloque más alejado O el de la izquierda Vámonos Al fondo, al fondo, al fondo Ah, ya, ya veo Tres veces Una, dos, tres Y uno, dos Al fondo, al fondo, al fondo Salta y verás, al frente, al frente, al frente Uno, dos, tres No lo entiendo Ah, hay muchos acertijos Al fondo Se refiere al bloque más alejado de la puerta O sea, al de la izquierda Al fondo Uno, dos, tres Y uno, dos Uno, dos Y uno, dos Uno, dos Y uno, dos No logro entender Cómo va la vaina Uno, dos Tres Tres Y uno, dos Mmm, ya Ya veo Llave del palacio Y vámonos por acá A ver, que hay de nuevo En la pared hay algo escrito Ya a juzgar por lo que pone Yo diría Si rompes un bloque Sucederá algo con los bloques Otros bloques Bueno Entonces Y Nos vamos Y ahora sí No, no hay nada Entonces Nos vamos Luces y sombras Ya veo Entonces En un cuarto Debe A ver Entonces Nos vamos Al otro Ya está No creas Todo lo que ves Lo que busca Te espera Es solo una ilusión Y Vámonos Con Lupina Ahora sí Gracias a Lupina Otra llave Del palacio Y Vámonos Con Por esa puerta A ver Que hice No lo ves Está allí El velo Lo cubre Vamos a ver Si con Claudia Logro Despegarlo Despegarlo Y listo Y listo Y tenemos La llave del palacio Disculpe por Estos bajones De FPS Que representan En el emulador Bueno No sé No sé qué pasa Con ese emulador Que se le está Bajando los FPS La verdad No lo entiendo Ahora Vámonos Con esa Puerta Ahí fue Donde Ahí Donde Luché Contra esos Bichejos Y Por supuesto Aquí En el anterior Capítulo Luché Contra esos Bichejos Y ahí Hay un botón Luz Y sombra Y Tenemos Un cofre Donde Está La otra Llave Este Lugar Está lleno De acertijos Por todas Partes La llave Del palacio Y Vámonos Con este Cofre Digo Con este Bloque Y Vámonos Abajo Vamos A la A la Primera Planta Bueno No Aprovecho Y voy Por Cada puerta Que hay Enfrente No te Detengas Destruye El obstáculo Vamos Vamos a ver Que nos Quede Decir Marina Al entrar En la Habitación Hay que Seguir Recto Listo Entramos Y salimos Y Bueno Bombard Adelante Si Era eso Vaya Vaya Me ponen A prueba Las habilidades De nuestros Compañeros Este lugar La cosa Se está poniendo Interesante Y Vámonos A leerle Acertijo Escóndete Y lo verás Esto es lo que buscas Si te ocultas Aparecerá Esto es trabajo Para Viviana Y listo Ahora solamente Falta algo Que ponga Las habilidades De Cups Una prueba Que ponga Las habilidades De En prueba Las habilidades De Cups Y nos Vamos Hacia abajo A la segunda Planta Y esta vez Nos vamos Ya tenemos Todas las llaves Solamente Nos falta Una Solo nos Falta Una Mis sextos Sentidos Lo hice Y Tenemos Todas Completas Y ahora Si Llega El momento De la verdad Vamos Vamos A subir Y Vámonos A subir En la torre Ahora si Al 100% En un 100% Y Vámonos A colocar La llave Estrella Wow Y tenemos Varias Varias Pedestales Con llave Menos mal Una llave Del palacio Otra llave Del palacio Bueno También te faltaba Una habitación Donde ponía Las habilidades En prueba Las habilidades De Cups O tal vez Si había Y no Coloque a Cups Pensando Que era Lupina Lo que Tenía Que hacerlo Y listo Y listo Y A ver Ah Funciona El planetario Funciona Se está Moviendo Oh oh Aquí hay Problemas Eh Como Vamos Vamos Abajo Ya veo Ahora Si Si Que ha Lo mejor Será Ver Supongo Que ya Ya es El momento De ir De nuevo A la siguiente A la Misma puerta Y Por supuesto Y Ahora Si Nos vamos Estamos Completicos Excepto Por el Por la Por el Que Por lo Poder Estelar Pero Eso Ya Es Otra Historia Y Ahora Vámonos Y Ahora Si Al Puerto Y Nos Vamos Al Siguiente Destino Ups Bueno Por un Descuido Mío Lo mejor Será Huir Bueno Huimos Y listo Te Estaba Esperando Mario Te Estaba Esperando Mario Como 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 El Profesor Gúmez Que Haces Por aquí Nos Habéis Ahorrado Mucho Mucho Trabajo Al Abrir La Puerta Y Gracias A Vuestra A Vuestra Patética Generosidad Nuestros Planes Marchan Viento En Popa Ahorrar Trabajo Que Estás Insinuando Piruja Jijiji Parece Que Todavía No Habéis Dado Cuenta Cuanto Cuando Abristeis La Gran Puerta El Viejo Ese Estaba Que Estaba Con Vosotros No Era Gúmez Sino Capirote Me Llamo Rumpel Jijiji Bueno Ahora El Verdadero Gúmez Este Estaba Encerrado En Un Armario Y Una Vez Que Acabemos Con Vosotros No Se Interpondrá Nada Nuestros Planes Preparados Esta Vez No Vas A Escapar Fácilmente Ninguno Y Menos Es El Traidor De Iviana Vaya Si Acabaremos Con Vosotros Y Tu A Callar Lo Lo Siento Mario Ha sido Mi Salvador Y El Los Dará Vuestro Merecido Adelante Maruja Capirote Vaya Que Soy Rumpel Vaya Vaya Lo Que Tiene Que Aguantar Rumpel Escucha Escucha Los Dos Esta Vez Hay que Acabar Con Mario Y No Tolera Ni Un Fallo Vaya Muy Bien Bueno Lo 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 Tiene Aguantar Rumpel Vaya Paciencia Que Le Toca Comar Que Que Le Confunden El Nombre Es Que Capirote Jajaja Que Me Rumpel Y Vamos A Dejarlo Por Hoy Y Otro Día Continuamos Y Eso Es Todo Por Hoy Si Garvey 7 Diego I Bás Carla Velázquez Gabriel Gutiérrez Y Miguel Ángel Gamer Clásico Muchas Gracias A Todos Ustedes Por Sus Comentarios Y Por Su Apoyo Un Saludo A Todos Y A Todas Y Nos Vemos La Próxima Hasta Luego Chau Chau Chau